Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. La vida, esta vida, nuestra vida, no hay nada más hermoso, no hay nada más bonito, no hay nada más bello y trascendental que nuestra vida. Ahora, déjenme decirles, amigas, amigos, que cuando alguien desea algo, cuando alguien añora, cuando alguien quiere algo, debe de saber que corre riesgos, que corre riesgos para obtener aquello que quiere, aquello que anhela, aquello que desea. Y que, desde luego, esos riesgos, esas dificultades, son lo que hace que la vida valga la pena. Imagínense ustedes, una vida en la cual todo fuera sencillo, una vida en la cual todo nos fuera fácil de obtener, de lograr. Sería una vida aburrida, una vida sin salsita picante. Pero, todos esos escollos, todos esos tropiezos, todas esas dificultades que se nos presentan para obtener y lograr lo que deseamos, lo que anhelamos, es lo que hace que esta vida valga la pena. Así pues, no hay que desanimarnos con los obstáculos que surjan en nuestro camino. Pues ellos son la base para que nuestra vida sea fructífera, para que nuestra vida sea agradable, sea amena y valga la pena vivirla. Amigas, amigos. Amigas.